Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a resolver un sistema con logaritmos. Así que vamos a ello. Estos son los ejercicios que vamos a resolver. Puedes parar el vídeo, copiar los ejercicios y resolverlos. Luego puedes continuar viendo el vídeo para ver cómo se resuelven. Siempre que tenemos sistemas, nuestro objetivo es hallar el valor de las incógnitas. En este caso tenemos la incógnita, la x y la y. Podemos intentar hallar el valor. Además, tenemos logaritmos en estos sistemas. Pues vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Arriba veo que tengo logaritmo x, logaritmo y. Abajo tengo un solo logaritmo de x partido de y. Pues se me ocurre que como tengo una división x partido de y y sé una propiedad de logaritmo que me dice que la división, un logaritmo de una división se puede dividir en dos logaritmos restándose, lo voy a hacer porque así tengo un logaritmo de x por un lado y un logaritmo y por otro. Vamos a verlo para entenderlo. La de arriba la dejo igual. Y abajo lo que he dicho, como tengo el logaritmo de una división, es lo mismo que el logaritmo x menos el logaritmo y. El logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. ¿Veis? He tenido que hacer esta pequeña transformación para poder ahora ya realizar el sistema. Normalmente cuando tenéis logaritmos tenéis que hacer eso. Y ahora ya tengo un poco más visual este logaritmo, este sistema, perdón. Voy a hacerlo por reducción. ¿Por qué? Porque aquí tengo logaritmo de x, logaritmo de x. Si lo de abajo lo multiplico por menos uno, me va a salir, esta se me va a ir la x, ¿vale? Pues voy a multiplicar la ecuación dos por menos uno. Pongo la de arriba tal cual. Y la de abajo, si la multiplico por menos uno, me queda menos logaritmo de x más logaritmo de y menos uno. ¿Bien? Si realizo esta operación, estoy aplicando el método de reducción, ¿vale? Realizo las operaciones necesarias en la ecuación necesaria para que se me vaya una de las incógnitas. En este caso, logaritmo de x menos logaritmo de x se me va esta incógnita. Ahora opero este. Cinco logaritmo de y más uno, porque aunque no hay un número aquí, es un uno. Logaritmo de y, me queda cinco más uno es seis, y el logaritmo de y. Siete menos uno es seis. Y ahora, una vez que tengo esto, despejo. Voy a despejar logaritmo de y. Paso el seis, como está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces me queda, logaritmo de y es seis partido de seis. Es decir, logaritmo de y es uno. ¿Cuánto vale y entonces? Cuidado aquí. Para hallar esto, voy a hacerlo aquí, voy a aplicar la definición de logaritmo. Es decir, lo voy a poner en forma de potencia. ¿Cómo se hace? Si tengo logaritmo sin más, sabéis que la base es un diez. ¿Vale? Pues diez elevado a qué? A uno, me tiene que salir y. Diez elevado a uno es igual a y. ¿Cuánto vale y entonces? Y vale diez elevado a uno, que es diez. ¿Veis? La parte más difícil creo yo, que es esta para vosotros. Pero practicar la definición de logaritmo y hallar logaritmos, ¿vale? Y llegaréis de manera fácil a esta solución. Ya tengo el valor de una incógnita. Pues ahora para hallar la otra incógnita, simplemente con coger una de las dos ecuaciones, ya me vale y despejo en este caso la x. Voy a coger la ecuación de arriba, en la ecuación uno. ¿Cuánto vale la y? Ahora, en vez de poner y, voy a poner el valor de y, que es diez. Voy a resolver logaritmo de x más cinco por el logaritmo de diez. ¿Cuánto vale el logaritmo de diez? Vamos a aplicar la definición del logaritmo. Logaritmo de diez es logaritmo en base diez de diez, es igual a, no lo sé. Pues diez, ¿a qué lo tengo que elevar para que me dé diez? Lo tengo que elevar a uno. Por lo tanto, el logaritmo de diez vale uno. Así que esto es cinco por uno. Y ahora, sigo. Logaritmo de x más cinco por uno, que es cinco, igual a siete. Despejo logaritmo de x. El cinco pasa restando. Sigo aquí. Siete menos cinco es dos. Y ahora, para hallar este logaritmo, voy a aplicar la definición del logaritmo. Como aquí, ya sabéis, si no pone nada es un diez. Diez elevado a dos me tiene que dar x. ¿Cuánto vale x entonces? X vale diez elevado a dos. X vale cien. Por lo tanto, las soluciones para este sistema son x cien e y diez. Si os sustituís, se cumplirá el sistema. ¿Vale? Recapítulo de una manera rápida. Tengo logaritmos. He tenido que hacer una serie de cambios para conseguir logaritmo de x por un lado y logaritmo de y por otro. ¿Vale? He aplicado reducción de manera que se me vaya una de las incógnitas. He hallado la otra y una vez hallada la otra sustituyo eso en cualquier ecuación para hallar la otra incógnita de la cual no sabía el valor. Y ya tengo los dos valores, de la x y de la y. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!